¿Qué es el cambio cultural que tenemos en la comunidad? Una comunidad organizada donde se respeten los derechos de todas las personas y fundamentalmente se respeten las normas. Hoy nos encontramos compactando caños de escapes que no son legales, que no están permitidos ser utilizados y que son los caños de escapes que habitualmente sentimos como ruidos molestos a diario en nuestra comunidad y que de los mismos surgen los reclamos de nuestros vecinos. En ese sentido, desde el juzgado de faltas, que tomamos la gran decisión de crearlo en conjunto con las fuerzas policiales y la dirección de protección ciudadana, estamos haciendo un trabajo fundamentalmente sustentable, sustentable en el tiempo para poder lograr revertir estas situaciones. Y acá tenés un ejemplo de eso. Hoy son más de 150 caños de escape que se han podido localizar, que se les ha retirado a sus propietarios, porque vuelvo a repetir, no están permitidos y hoy se están destruyendo para que no puedan ser más utilizados. La idea es que esto no suceda más. La idea es que las motos circulen con los caños de escape originales y que están permitidos y que de hecho no generan ningún tipo de ruido molesto. Esto va en consonancia y en el mismo sentido con lo que estamos haciendo en lo que tiene que ver la utilización responsable de los residuos sólidos urbanos, que queremos seguir haciendo hincapié en este sentido. Es muy importante la pata del Estado, pero es fundamental el compromiso de los vecinos en la utilización de los residuos sólidos urbanos y también en los residuos que están vinculados a la construcción. En este sentido también estamos haciendo un trabajo muy fuerte desde el juzgado de faltas y las distintas áreas que acabo de mencionar. El control de las normas de tránsito, respetar la velocidad en las zonas urbanas. ¿Qué buscamos con todo esto? Buscamos evitar accidentes, buscamos evitar que haya lesionados en la comunidad, buscamos evitar que haya muertes. La utilización del casco, por eso dije que iba a ser una nota de concientización y educación. Nosotros queremos que todos los que tienen un ciclomotor utilicen el casco y lo queremos porque queremos cuidarle la vida a todos los que utilizan una motocicleta. Y también no conducir cuando se consume alcohol. Por eso los controles de alcoholemia que continuamos haciendo desde las distintas áreas, articulando con la fuerza policial para evitar también accidentes. Así que bueno, creo que es algo muy importante lo que se está realizando, que por ahí puede profundizar el doctor Franco Canepal, juez de falta de nuestra ciudad. Y ojalá que la comunidad, todas las instituciones, nos acompañen a seguir transitando este camino que tiene que ver con conseguir una ciudad donde nos respetemos, donde cumplamos las normas, donde hagamos valer nuestros derechos, pero también nos hagamos cargo de los compromisos y las obligaciones que tenemos como ciudadanos. Franco Canepal, se reciben muchas denuncias arriba de estos en este último tiempo. ¿Cómo ponen en práctica ustedes ese accionar? Sí, bueno, ha sido y es hoy actualmente uno de los reclamos, las demandas que plantea la comunidad. Y bueno, como bien decía el Intendente, nos hemos puesto a trabajar conjuntamente cada uno del lugar que ocupa la fuerza policial, la Dirección de Protección Ciudadana y el Juzgado de Faltas, para justamente tomar las medidas que fueran necesarias a los efectos de ir mitigando este reclamo, esta inquietud que plantea la comunidad y que es cierta y que realmente el Estado tiene que trabajar para buscar una solución. Por supuesto, a través de la concientización, que es lo que nunca debe faltar, pero vemos que cuando esto no es logrado el objetivo, necesitamos también la presencia del control. Y el control tiene que ser eficiente. Y bueno, hoy la eficiencia la estamos viendo a partir de este procedimiento que estamos llevando a cabo. Este trabajo que hoy se revisa, tiene previamente, hay muchas horas de dedicación en la cual tiene que ver con los operativos de control, con la detección de los vehículos que no andan de la manera que corresponde, ya sea por toda la documentación, en este caso, utilizando un dispositivo que legalmente no está permitido. Y es el que genera justamente ese ruido que es molesto por naturaleza. Entonces, una vez que se procede al secuestro de esos vehículos, se le decomisa el caño de escape, y justamente hoy estamos llevando adelante un proceso de destrucción de los mismos para que no vuelvan a circular en la vía pública. En definitiva, esto lo más importante que tiene es que no vuelva a la vía pública, o sea, no vuelve a molestar. Pretendemos también que a partir de esto, aquellos que lo han utilizado, o que tienen pensado utilizarlo, que tomen la conciencia suficiente para que no vuelvan a reincidir. ¿Durante qué tiempo se han ido decomisando todas estas partes de ciclomotores? Bueno, esto tiene que ver con el trabajo principalmente de los operativos de verano. O sea, se ha llevado adelante entre el mes de noviembre y a la fecha, o sea, estamos hablando de un periodo de cuatro meses que se han decomisado estos casi más de 150 caños de escapes. Por lo tanto, creo que representa un trabajo constante y permanente del Estado municipal en trabajar en el tema. ¿Les corre sanción a aquellos propietarios de motovehículos a los que les fueron incautados estos caños de escape? Sí, por supuesto. Además del decomiso, tiene una sanción de multa, como cualquier otra inflexión de tránsito. En este caso, la policía también presente. Estamos con el comisario Jiménez Darío para que nos cuente cuál es la tarea que hace de prevención también la policía junto con la protección ciudadana. Sí, esto es un trabajo en forma conjunta. Como dijo acá el señor juez de faltas, está a la vista el esfuerzo y la efectividad de los operativos. Ya desde hace tiempo que estamos coordinando con el licenciado Orbanés el trabajo y, bueno, independientemente de la prevención, que es nuestra función como seguridad, también tenemos presente el problema que tienen todas las ciudades vecinas, que es el ruido molesto por las motos. Y, bueno, de a poco fuimos solucionándolo y a la vista está con esta compactación. Perfecto. No sé si quiere agregar algo más el intendente o Juan Albanese también, que está con nosotros acá, que son básicamente los primeros, ¿no?, que los efectores que, bueno, detectan y luego hacen la requisa misma. Sí, bien, como decían todos acá, la realidad es un trabajo en equipo y que se trabaja de manera permanente y como sostenía el intendente, lo fundamental es sostenerlo en el tiempo. O sea, en esta oportunidad, el tema de los escapes, que es una de las que estábamos más grandes de los vecinos desde hace tiempo, realmente el trabajo constante y sostenido y un equipo ha hecho que este sea el resultado, ¿no? O también, como es el caso de la Alcoholemia, que es otra de nuestras preocupaciones más grandes, en los cuales se hacen desde el primer fin de semana que comenzamos a tratar en diciembre del 2011, al día de la fecha, en un caso, dejaron de hacer. Realmente también, durante la madrugada, cuando podremos hacer, a veces, importante cantidad de secuestros de vehículos con alcoholemia, nos quedamos con esa satisfacción de que tenemos la plena seguridad que hemos evitado un siniestro vedal y hemos evitado que gente se dañe o dañe a terceros, ¿no? Y eso, para nosotros, son cuestiones muy importantes, como lo es esto que es atender, ni más ni menos, a los reclamos de los vecinos que sabíamos que estaba vigente, si esto realmente es el resultado de un muy buen trabajo en equipo. Vemos gente que igual es noticiente a hacer el casco. Sí, la gente, hay cuestiones que son socioculturales y culturales, que lograr la concientización lleva más tiempo. Nosotros lo hablamos constantemente con especialistas en la materia y con otras localidades vecinas y hay ciudades que han obtenido un buen resultado, pero ese tipo de resultados lo han obtenido con lo largo del tiempo, algunos más de una década, incluso, a veces, otras ciudades cercanas que han hasta 20 años trabajado de manera constante. Nosotros, hace unos años, que estamos trabajando de manera constante, que vamos a seguir haciendo mucho foco en la concentración y en la educación, que es fundamental para nosotros. La educación va a seguir sostenida en el tiempo y eso va a lograr que día a día mejore y la gente va a llevar una conciencia. Gracias. ¿Para cerrar, si querés? Simplemente para cerrar, que así como estamos haciendo en el área de medio ambiente, con educación, vamos a trabajar con todas las áreas que hemos mencionado, muy fuerte en la concentración vial en este año. Y también vamos a generar cambios en el otorgamiento de la licencia de conducir, que tienen que ver con fortalecer el curso para poder obtener la primera licencia de conducir, que es un hecho muy importante en la vida de una persona, en los adolescentes fundamentalmente, como así también en las prácticas que habitualmente se han hecho a lo largo de nuestra historia, aquí mismo en el Parque de la Coyarada, con los famosos tarros de 200 litros, cuando estamos modernizando todo ese proceso para otorgarnos la licencia de conducir. Muy bien. Gracias. Y también tenemos que saber que cuando...